Uniendo las características de un rifle de cerrojo y un semiautomático, el Browning Maral favorece a la realización de disparos rápidos con la menor pérdida de precisión. El Maral adopta el denominado sistema rápido de recarga, QRS en inglés. El Maral se suma a los rifles que integran un pestillo deslizante para armar el mecanismo de percusión, que en este rifle resulta casi sorprendentemente suave. Saludos, hoy vamos a hablar del rifle Browning Maral. Maral es el nombre que se da a un ciervo de enorme tamaño que se cría en el este de Europa, parecido a los huapitiz o elk de Estados Unidos, como nuestros ciervos grandes, grandes, pero casi el doble. Bueno, pues es el nombre que le han dado a este rifle de caza mayor, que se fabrica en diversos calibres y que tiene la peculiaridad, como otros tantos que hay hoy en el mercado, de que tiene un cerrojo de accionamiento restilinio, lo que pasa es que en este caso, solo el tirador tiene que actuar para retraer el cerrojo, porque dispone de un muelle de recuperación que hace que el cerrojo vuelva a la posición de cierre. Por supuesto que el rifle está basado en el mecanismo, en el diseño del PAR, del Browning Automatic Rifle, del BAR, de que llevan fabricados más de un millón de ejemplares y tiene una historia de medio siglo ya. Por otra parte, como podéis ver, y como en el artículo que os ofrecemos en la revista Almas Internacional número 20, está magníficamente acabado, tiene un diseño, bueno, pues que ya digo, está archiprobado con el BAR, con algunos detalles que sí, evidentemente lo diferencian. Aquí veis que se mantiene el hueco, por decirlo de alguna manera, que tendría que existir para el seguro manual, seguro pasante, pero aquí no tiene accionamiento ninguno, sino que tenemos un pestillo deslizante, que es en esta posición totalmente pasivo, el mecanismo de disparo, y al elevarlo es cuando montamos, aparece el indicador rojo que nos dice que el mecanismo está montado, y este pestillo, este botón, que cuando no queremos disparar, presionamos y vuelve a la posición de seguro. El cargador se alimenta con un cargador separable, en este caso, que es un cartucho 300 Winchester Magnus, el cargador tiene capacidad para tres tiros, pero los hay de mayor capacidad que en este caso puede doblar, llegar hasta seis, mientras que en calibre 30 a los seis puede llegar a diez disparos. Otra peculiaridad es que el rifle viene con un alza de batida, francamente bien resuelta, con un inserto de fibra de vidrio verde, fibra óptica, pero con el rifle viene un alza de tablón tradicional, también con dos puntitos verdes de rápida adquisición, o si quieres emplear otro tipo de alza. El cañón es flúter, con acanalados longitudinales, y el punto de mira también está con fibra óptica roja, sobre rampa. La verdad es que el arma es extraordinariamente manejable, está muy bien acabada, y en la revista tenéis muchísimas más imágenes y comentarios sobre ella. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.